Sin tus palabras, ahora estoy a ti y tú junto a mí, nada nos separarás Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza Solamente tú Señor No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras Ahora estoy a ti y tú junto a mí, nada nos separarás Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad, si camino en valle de oscuridad Tú eres camino Señor Sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirá Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Gracias Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana Gracias porque estás con nosotros Dile conmigo Señor Jesús, tú eres mi paz Señor Jesús, tú eres mi paz y mi esperanza No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras Ahora estoy a ti y tú junto a mí, nada nos separarás Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad, díselo Sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirá Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Sin camino en valle de oscuridad Sabré que tú eres camino, en tus alas me cubrirá Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Seguro estaré Señor, bajo tu sombra Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Gracias Señor, confiamos en ti Apláudele al Señor fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!